Esta semana en Global Hits 210, Inglaterra, Clean Bandit. Puerto Rico, Pedro Capó. Argentina, Paulo Londra. Ecuador, CNSO. Está pasando, que estoy sintiendo que así de violento. Estados Unidos, Ariana Grande. Panic at the Disco. Lady Gaga y Bradley Cooper. Avamax. Francia, DJ Snake. Sudáfrica, Prince Kvy. Chile, Mon Nacerte. Dame, dame un último beso, que pueda estimularme y me haga bien. Global Hits con Armando Plata. Las 12 canciones más populares esta semana en diferentes regiones del mundo. Colecciónalo.